Bueno, para los que tengan un Samsung Galaxy S5830 Les vamos aquí a facilitar el driver Para que no sea necesario instalar el Kies Vean, yo no tengo el Kies Tengo esta aplicación Driver Que es este El que está aquí Yo no tengo ningún Kies Bueno Lo que vamos a hacer es descomprimirlo Dale al botón derecho, ejecutar como administrador Se dan que si Bueno, aquí me dice que ya se ha instalado Aquí la voy a decir que no Pero ustedes lo instalan Y ya podrán Conectar su equipo Galaxy A la computadora Bueno, aquí les voy a decir donde lo Donde lo pueden descargar Pero yo creo que mejor se los dejo en En el video Para que sea fácil descargar Para que sea fácil encontrarlo Y eso es todo Y ya sin necesidad de De poner esa chingadera del Kies Y ya sin necesidad de